No creo que haya sido casualidad Que nuestros dos caminos se cruzaran en la mitad De esta carretera que la verdad La mayoría de las veces solo da soledad Pero qué felicidad, haberte conocido No parece verdad, pero qué felicidad Esos poquitos días escapan la realidad Gracias por ver el video Patos Rojas en el bajo No creo que haya sido casualidad Que nuestros dos caminos se cruzaran en la mitad De esta carretera que la verdad La mayoría de las veces solo da soledad Pero qué felicidad, haberte conocido No parece verdad, pero qué felicidad Esos poquitos días escapan la realidad Pero qué felicidad, haberte conocido No parece verdad, pero qué felicidad Esas poquitas noches es capaz La realidad La realidad La realidad ¡Gracias! ¡Gracias!